Sí, mi flor, estoy con Lisandro Magallán, con uno de los grandes campeones que tuvo Boca en esta Superliga del Fútbol Argentino, que tiene 24 años, y ¿cuántos títulos ya, Licha? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola a los chicos también en el estudio, y este es el cuarto acá en Boca. En poco tiempo, ¿no? Cuarto ya es demasiado, ¿no? Pensar que en algún momento saliste de gimnasia de Grima La Plata, estuviste en Defensa y Justicia, y ahora ya cuatro títulos tenés y con un futuro por delante importante. Sí, cada uno, cada vez que me tocó vivirlo, fue algo increíble, más allá de por ahí que este es algo que vivimos hace un año, fue muy especial también lo que se vivió con la gente el miércoles, no te dejas sorprender. Bueno, yo lo hablaba a lo largo de todo este tiempo de los pocos goles que recibieron. Yo creo que lo superas a Lorenzo Talleres Independiente por ahora, falta una fecha. ¿Por qué se dio esto en Boca, que les hagan tan pocos goles? ¿Cuáles fueron las claves? Yo pienso porque primero teníamos un buen juego en ataque, y bueno, eso hacía que el rival se tenga que preocupar un poco más en defenderse que en atacarnos. Y después, bueno, también el trabajo que hacemos durante la semana, de la atención, la concentración que teníamos los defensores, que tuvimos los defensores en los partidos, porque la mayoría de los jugadores del equipo atacaba, de hecho a veces pasaban los dos marcadores de punta al mismo tiempo, y bueno, teníamos que estar con mucha concentración y muy atentos para poder prevenir cualquier ataque rival, y nada, creo que un poco el trabajo en la semana y el juego en ataque también ayuda a que te ataquen menos. La última, antes de pasarle a los chicos en el piso, ¿cuesta no estar mañana concentrados para Huracán? Porque estuviste en 25 partidos, creo de los 26. ¿Cuesta o se descansa teniendo en cuenta el partido con la alianza del miércoles? Sí, sí, de hecho, bueno, ahora estoy vestido con la ropa de concentración, porque, bueno, se definía hoy a la mañana. Y bueno, uno siempre quiere estar, pero también hay que tener en cuenta que el miércoles tenemos un compromiso muy importante, que ya está la cabeza puesta en eso, y bueno, es uno de los objetivos que nos planteamos en el semestre y trataremos de cumplirlo. Está Emiliano en el piso, en los estudios, y ya te escucha, Emiliano Espinosa. Y Sandro, gracias por estar con nosotros, estamos en vivo, por supuesto, acá en TNT, y la pregunta va, no tanto a lo grupal, sino va más a lo personal, ¿cómo te ha tomado esta oferta oficial del Ajax de Holanda para llevarte hacia allí? Mirá, me pone contento que un club como Ajax, que tenga jerarquía a nivel Europa, a nivel mundo, esté interesado, pero bueno, son cosas ajenas a mí, son charlas que tiene entre los clubes, yo no he hablado con nadie aún, así que, nada, mi cabeza, o sea, hoy en día está puesta en el compromiso que tenemos el miércoles, y tampoco puedo dejar de disfrutar lo que me tocó vivir hace dos días, porque bueno, soy consciente del lugar donde estoy, y bueno, es un sueño, así que trato de disfrutarlo y pensar en el compromiso del miércoles, que también es muy importante. Claro, me imagino que, obviamente, tenés compromisos, el compromiso del miércoles es muy importante, todavía se sigue disfrutando que han salido campeones, pero, por otro lado, calculó que debe ser un sueño para vos tener la chance muy cercana de jugar en Europa, en un club como el Ajax, con tanta historia que ha tenido, y un club que tal vez sea amigable, porque está también allí ya jugando a Nico Tagliafico. Sí, sí, uno, a ver, yo como jugador de fútbol, cuando me inicié en la carrera como futbolista, uno como que planificaba un poco la carrera que podía llegar a tener, y siempre creo que en todos los jugadores de fútbol el sueño de jugar en Europa está latente siempre, pero, bueno, también hay que ver si el momento es el indicado o no, y, bueno, la posibilidad de lo que estás diciendo vos, del club, que es un club importante, el que está interesado. A mí me da satisfacción porque habla de que el trabajo da sus frutos, pero, bueno, tampoco puedo permitirme no disfrutar del momento que estoy viviendo hoy en Boca, y lo que estamos por vivir, o sea, lo que nos viene ahora el miércoles es un partido importante, así que, primero es algo que se está hablando entre los clubes, y yo estoy ajeno a eso, y después también tengo que disfrutar, porque son cosas que merece disfrutarlas. Sí, claro. Y, bueno, y poner la cabeza en el miércoles. ¿Y de qué manera se disfruta justamente este nuevo campeonato? ¿Para vos, en lo personal, cómo te toma vos? Mirá, yo pienso que de la manera que lo hicimos fue excelente, el hecho de venir acá al estadio, de estar con toda la gente, de compartirlo con la familia, la gente dentro de la cancha. Fue increíble, la verdad que fue increíble. Por suerte tengo los videos guardados en el celular, que son recuerdos que me van a quedar para toda la vida. Es que creo que fue la mejor manera de disfrutarlo, con la familia, todos juntos, porque estaban toda la gente que trabaja alrededor del plantel profesional, y la gente, que son en definitiva los que siempre están. Así que, nada, creo que fue la mejor manera de hacerlo. No hay manera que pueda saltar esta noticia, que para nosotros realmente fue una muy buena noticia, de que Fernando Gago finalmente pueda concentrar, pero va a jugar como titular para ustedes. Me imagino que debe ser un ejemplo de cómo un tipo con tanta trayectoria atrás, si titular indiscutido del Real Madrid, jugador de selección argentina, se haya forzado tanto, si se haya forzado tanto para volver a jugar, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Habla de la calidad de persona que es Fernando. Lo que luchó, lo que la peleó de todo este tiempo, para volver a jugar, para poder aportar, estar con nosotros, porque por ahí no le tocó estar dentro de la cancha, pero nos acompañó siempre a los que tal vez nos tocaba jugar. Nada, habla de la calidad de persona. Para mí es un ejemplo, Fernando. Para nosotros que lo pudimos, pudimos vivir todo este proceso con él, al lado de él. Y... Y también. Y perdón. Está jara por ahí. Sí, está jara. Está jara. Claro, porque se va con él. Se va con el auto a la plata, los dos. Claro. Sí, está apurado, está apurado. Pero bueno, nada, habla de la calidad de Fernando y ojalá que también lo puedan reconocer los futbolistas de otros clubes, los que se están iniciando en la carrera del fútbol y también gente que en su vida tal vez pueda tener problemas o piedras, como se dice en el camino. Fernando las tuvo y las pudo sacar adelante. Así que es un ejemplo. Bueno, Lisandro, te dejamos, la última se la dejamos a Nacho antes de que te dejen a pata para volver a la plata. Así que Nacho, la última. Pisa fuerte, pisa fuerte, jara. Qué impresión lo metió, ¿no? Nacho, es tuya. Bueno, gracias, te mando un abrazo grande. Gracias a vos. Sí, sí, preguntarte por Goni, por Salomón, contarle al hincha de Boca porque están concentrados y para ver cómo juegan. Sí, yo tuve la suerte de compartir con ellos los partidos que me tocó jugar en reserva en algunos partidos. Nada, yo tengo plena confianza. Y además, si el técnico considera que son los jugadores para defender la camiseta del club es porque están en condiciones de hacerlo. Así que hay que transmitirle el apoyo nuestro y que estén tranquilos que si Dios quiere va a andar todo bien. ¿Le vas a decir algo en lo personal o tuviste la chance de hablar con ellos? Sí, por ahí uno los puede acompañar. O sea, si bien vengo hace años en el fútbol, no soy tan grande como para transmitir tanta experiencia, pero sí los puedo acompañar y tratar de darle un poco de tranquilidad porque en este momento donde uno se está apareciendo en un plantel profesional, hay muchos nervios, mucha ansiedad. Así que lo importante es que puedan estar tranquilos de la cabeza para poder demostrar la clase de jugadores que son. Dicha, la última para no abusar más de tu tiempo, agradecerle a Damián de Prensa también, a vos por quedarte, preguntarte y que le digas al hincha de boca, ¿cómo se preparan para el gran partido del próximo miércoles? Que imagino, tienen libre mañana los que no van a estar concentrados, pero ya a partir de domingo lo van a empezar a preparar. Sí, ya ahora estamos ya pensando en el partido, si bien estamos disfrutando del campeonato, pero bueno, estamos obligados a cambiar el chip y poner la cabeza en el partido. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde, nuestro trabajo, que es ganar. Después también estamos supeditados a lo que pase en otra cancha, en otros rivales. Lamentablemente esa es la situación. Pero bueno, nuestro trabajo lo vamos a hacer y lo intentaremos hacer de la mejor manera. ¿Quién maneja ahora en el regreso de La Plata? ¿Vos o Leo? Maneja Leo, por eso está apurado. Tiene la manija, claro. Claro, el que pone el auto y maneja es el que dispone de los tiempos. Así que... ¿Se alterna o no siempre él? No, no, vamos un día cada uno. La nafta, digo. Sí, sí, por eso hacemos un día cada uno y el que pone el auto paga la nafta, los gastos. Todo, se ocupa de todo. Claro. Y el otro lleva mate. Ah, ok. El copiloto lleva mate. Pero no, 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 estamos... Me estás esperando, pero bueno, es algo también que estamos acostumbrados a depender del tiempo de los demás. Gracias como siempre y felicitarte por este momento presente. Otro título más en tu carrera, con tan pocos años, no es común. Bueno, gracias Nacho y un saludo grande para el Mielpiz. Chau. Gracias Licha. Gracias.